Hola a todas y a todos, yo soy Andrés, Andrés Barradas Burruchac. Estoy aquí en Salamanca, invitado por Carlos y Juanjo a participar en el Observatorio de Contenidos Audiovisuales en una estancia de investigación. Pues lo primero, el título que lleva esta presentación es Análisis de presencia de odio en la red social de Twitter, una sinopsis del análisis de resultados del proyecto FARM y que fueron observados en España entre 2015 y 2020. Al inicio yo contaba con una inquietud hacia el proceso migratorio de la migración siria hacia la Unión Europea. Sin embargo, mi interés por lo que sucede en España creció y opté por un ligero cambio de ruta, siendo la migración del foco central y manteniéndose de la investigación. De tal forma que, bueno, en esta presentación va a estar dividida en tres partes. Primero, el análisis con SPSS, realicé algunas pruebas con base en este proyecto FARM y les mostraré los resultados. En un segundo paso, muy de forma somera, les hablaré acerca de las actividades en paralelo que he realizado a lo largo de esta estancia de casi cuatro meses y algunas consideraciones finales, nada más retomando simplemente quizás de forma más cualitativa algunas cosas que ya comentaré durante esta exposición. Bueno, lo primero es retomar precisamente el proyecto que es un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea en donde tres socios, como universidades de la de Salamanca, de Milán y Aristóteles de Tesalónica, conforman un gran proyecto que pueda medir los discursos de odio y que al mismo tiempo estos tres países conforman una metafórica puerta de acceso por el sur de la Unión Europea. El proyecto consiste en monitorear y modelar los discursos de odio en contra de refugiados inmigrantes en Grecia, Italia y España para poder predecir y compartir crímenes de odio. Bueno, yo lo que hice fue abocarme a los resultados correspondientes a España y generé algunas preguntas base. La primera, ¿cuáles son los momentos de mayor participación por parte de los usuarios de Twitter en España detectados en el estudio Farm? La segunda, ¿qué años tienen una mayor presencia de discursos de odio hacia inmigrantes por parte de los usuarios de Twitter en España? ¿Qué comunidades autónomas tienen una mayor presencia de discursos de odio hacia este grupo minoritario de inmigrantes y refugiados? Y la cuarta pregunta, ¿cómo se distribuye ese sentimiento de los mensajes sobre inmigrantes y refugiados? Bueno, presento los resultados, las pruebas y resultados y comienzo con esta gráfica que, si bien es una gráfica descriptiva, sí, bueno, nos permite ver el porcentaje de participación con los tweets que están relacionados hacia este tema de migrantes y o refugiados, refugiados, personas migrantes y o refugiadas, en donde la presencia de odio es mayor, al menos en esta primera mirada, en 2019 y en 2020. El porcentaje de participación de los usuarios de Twitter entre 2015 y 2020 se muestra aquí. Se refleja un porcentaje mayor de participación en los primeros dos años. Muy probablemente sea debido al auge del tema, que era un tema que comenzó a llamar mucho la atención, el tema de la crisis en Siria. Corriendo algunas pruebas, se detecta que de esta presencia de odio tenemos unas diferencias que sí son significativas. Nos muestra, entre otros resultados, que el año de 2020 tiene unas medidas superiores a los años 2015, 16, 17 y 18. Posibles variables y quizá que puedan estar aquí de la mano, pues quizás la subida de una plataforma política de ultraderechas que comienza a tomar fuerza a finales de 2018, a principios de 2019. La presencia de odio también por las comunidades autónomas. De nuevo, Asturias presentaría aquí medidas superiores en comparación con las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra, Madrid, Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Valencia, Murcia, Melilla e Islas Canarias. Si hablamos de la distribución del sentimiento por año, la media del sentimiento refleja que los sentimientos más negativos se están presentando en 2015 y 2016, en tanto que los menos negativos en 2018. Del año 2016 tiene medidas superiores respecto de sentimientos negativos en comparación a los demás años, a excepción del 2015, lo cual probablemente nos está ayudando a soportar esa primera idea de los años 2015 y 2016. De la distribución del sentimiento en las comunidades autónomas, tenemos por ejemplo que la comunidad de Cantabria tiene los sentimientos más negativos, en tanto que los sentimientos menos negativos presentan en la comunidad de Melilla. Ya con la prueba T3D DUNET, la comunidad autónoma de Asturias tiene medidas superiores del sentimiento en comparación a las comunidades de Navarra, Madrid, Murcia y Melilla. Al respecto de la diferencia en la distribución del sentimiento en función de la presencia o no de odio, tenemos un sentimiento significativamente más negativo que los mensajes sin odio. Tiene una correlación entre la presencia de odio y sentimiento. Si la presencia de odio aumenta, disminuye el valor de sentimiento más negativo. Esas son algunas de las pruebas que he podido realizar y, al mismo tiempo, algunas de las actividades en paralelo permiten una visión todavía más amplia al respecto del tema de la migración. Y simplemente unas consideraciones finales. Al final estas pruebas nos permiten adentrarnos un poco más al respecto de estos discursos que se han dado a lo largo de seis años, de 2015 a 2020. Y que probablemente eventos, hay eventos significativos, varias cosas que sucedieron, pero sobre todo tenemos en claro esta fotografía de Ailán. En 2018 podríamos hablar del Aquarius como los grandes eventos. Lo mismo que la agenda setting y la importancia que tienen los medios de comunicación en tanto lo que se puede llegar a conocer y a conversar en una red social como Twitter. Al igual que partidos políticos de extrema derecha, caso de Vox en España, que probablemente hayan tenido una influencia en una red social como lo es Twitter. La realidad a la pregunta se está добав Cylar. Corta. 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 Corta.